Morelia como patrimonio de la humanidad no solo es de los morelianos sino del mundo entero, por lo cual la sociedad en su conjunto está obligada a cuidar de todos los sitios, edificios, monumentos y bienes no tangibles de importancia, señaló el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero. Al dictar una conferencia magistral en el marco de la inauguración 34º Simposium Internacional de Conservación del Patrimonio Cultural, el mandatario michoacano hizo una reflexión en torno al patrimonio cultural desde el punto de vista científico, tecnológico y en el que dijo los atractivos construidos en cualquier parte del planeta deben ser asumidos como propios igual que la naturaleza por la interconectividad. Es el que lo llaman el efecto mariposa, que dice que el vuelo de una mariposa en China puede causar una tormenta en México. Esto lo que quiere decir es simplemente que la tierra está mucho más interconectada y que lo que le hagamos a la naturaleza en cualquier parte del planeta puede tener un efecto quizás no en el corto plazo o inmediato pero si en el mediano en cualquier otra parte de la tierra. El Simposium Internacional de Conservación del Patrimonio Cultural se llevará a cabo del 18 al 20 de junio en las instalaciones del Museo Regional Michoacano. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.